¿Por qué la llevaron con un psiquiatra a los 5 años? ¿Por qué la llevaron con un psiquiatra a los 5 años? ¿Por qué la llevaron con un psiquiatra a los 5 años? ¿Por qué nadie ha hablado de eso? ¿Qué tiene que hacer una niña de síntomas con un psiquiatra? Dicho por la mamá, la mamá biológica de la hija mayor de Parra. ¿Por qué nadie ha retomado eso? ¿Por qué nadie ha atacado? ¿Por qué nadie ha investido y se pregunta más allá de las tuyas que puedas tener? A lo mejor Prida Sofía no le cae bien a la gente, eso no quiere decir que lo que haya dicho no sea verdad. A lo mejor Alexa o Jimmy no le caen bien a la gente, eso no significa, o cometieron errores al momento de hacer las denuncias. Lo hicieron al revés por ignorancia, por no saber, lo hicieron mal, o se les juntó ese personaje que quiso ayudar, que tampoco cae bien. Y ya por eso es mentira lo que están diciendo. No, compañeras y compañeros, el público tiene que entender que hablar de estos temas, de algo tan doloroso en este caso, con todo lo que tiene que ver con el vínculo consanguíneo, tanto en el caso de Prida como en el caso de esta niña Hoffman. Hacer algo, denunciar públicamente es dolorosísimo, para que encima, por hacer un acto que merece todo nuestro apoyo como sociedad, toda nuestra empatía por el dolor que implica hablar de eso, todavía se les vayan encima porque no les caen bien, sin pruebas, solo porque no les cayeron bien.